Bueno, nosotros somos vecinos del barrio Los Sauces. Nuestro barrio está ubicado acá en la ciudad de Cipolletti. Estamos a 10, 15 minutos del centro de la ciudad. Nuestro barrio nace como una toma de tierra. Es uno de los tantos barrios que nació así. Nuestro barrio tiene cuatro años. Cuatro años desde que nace, del 9 de enero de 2010. Y bueno, todos estos barrios que nacen como toma de tierra están judicializados. En algunos casos más avanzada la causa. Y en el nuestro, que venía bastante frenada, el lunes pasado nos llega una sentencia que es dictada por el juez Cabral Ibedia. Un juez que tiene todas las causas de los asentamientos, las causas civiles. Y siempre los fallos son los mismos. Sentencia el desalojo de los barrios. Así que a nosotros nos dio 30 días a partir del 21 de julio para irnos del lugar. Y bueno, somos barrios que estamos judicializados. Son jueces que criminalizan la pobreza junto con el Estado. El Estado es cómplice de estas decisiones. El Estado se hace a un lado. El municipio de acá de Cipoleti ni el Estado provincial se hacen cargo de estas situaciones. Ellos lo único que hacen es amparar y reafirmar las órdenes de desalojo porque dicen que se basan en la justicia. Nuestra causa, al igual que muchas de las demás causas que están sentenciadas como desalojo, están llenas de irregularidades. A nosotros no nos han permitido defendernos en la causa. Somos un barrio, bueno, que contamos con una plaza, contamos con un centro comunitario. Trabajamos con los niños, en nuestro comunitario dictamos talleres. O sea, hemos fortalecido en nuestros cuatro años todo lo que es la organización comunitaria y colectiva acá dentro del barrio con todos los vecinos. Y esta orden de desalojo no hace más que reafirmar nuestra organización y reafirma, o sea, todo lo que es el trabajo en conjunto que venimos haciendo con los vecinos. O sea, esta orden de desalojo, el desalojo para nosotros no es una opción, sino que nos encuentra más organizados que nunca y más juntos que nunca. Es una decisión en común de los vecinos que nadie se va a ir de este lugar y es eso, es a resistirlo. Ante una situación de desalojo, nosotros entendemos que esta situación que estamos viviendo hoy no es un problema judicial, es un problema ni entre privados siquiera, es un problema estatal de que no hay políticas habitacionales desde hace mucho tiempo y las que hay nos excluyen a nosotros. Entonces nosotros hace cuatro años que estamos acá habitando el barrio, construyéndolo diariamente y uno de nuestros reclamos centrales tiene que ver con el derecho a la ciudad. Nosotros somos parte de la ciudad, aunque no nos reconozcan como tal, nos reconocen como ilegales, usurpadores, ocupas. Bueno, un montón de adjetivos calificativos que a nosotros nos preocupa porque es lo que crean los medios hegemónicos de comunicación y nosotros lo que intentamos es, bueno, también darle una batalla desde ese lugar, de demostrar la organización que tenemos en el barrio, de que entendemos que la vivienda, no la entendemos como una unidad de mercancía, la entendemos como la vivienda, que la vivienda nos permite garantizar otros derechos. Y en ese camino hoy estamos a cuatro años resistiendo un desalojo y luchando porque, bueno, esta vivienda que nosotros decimos que tiene que ser adecuada nos va a garantizar un montón de derechos que hoy están vulnerados. Así que lo que estamos proponiendo a la comunidad es, bueno, un diálogo donde nosotros invitamos a los vecinos de Cipoletti que se acerquen al barrio, a nuestras actividades culturales, actividades con niños, con mujeres. Para nosotros la educación y la cuestión cultural es muy importante porque va configurando nueva subjetividad dentro de acá del barrio y en ese sentido hacemos, bueno, esa invitación a poder acompañarnos en estas actividades que vamos a realizar en estos 30 días que se va a hacer efectiva la orden de desalojo. Así que, bueno, uno de los espacios donde nos pueden encontrar es el Facebook del barrio que es los sauces y poletti. Ahí es donde publicamos todas las actividades que venimos realizando y, bueno, agradecer el espacio y poder seguir encontrándonos para poder, bueno, pasar este momento que es un tanto complicado para nosotros pero no por eso vamos a dejar de resistir con alegría, con rebeldía, con desobediencia como nos tilda el juez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!